¡Dímelo, Iacho! ¡Dímelo, Rey! ¡Dímelo, Cody! Amigo, el Cody, así como dijo Oscu, que el primer trapero que le tiró las buenas fue Lugra, el Cody me tiró las buenas la primera vez que lo vi. Amigo, yo agarraba y yo ya lo faneaba. Yo ya quedo enamorado, más o menos. Me tiró las buenas y digo, no, este es un culeado. ¿Qué onda? Ahora estamos en medio de un escenario lleno de luces en un stream con 80.000 personas. ¿Qué tiene propina al respecto? Eh, loco, va ante la NG, loco, un ruido para mi. ¡Vamos! ¡Qué loque! Y acá, a mi izquierda, lo tenemos al señor J. Rey. Muy buena noche a todos. El primero en hacer la sesión live de NG. La rompiste, amigo. Oh, yeah. Oh, yeah. Yo la mano río, ¿eh, yo? Dígame el low. Toda la mano arriba. Tengo los flow. Vos te das cuenta que Cody la clava no es ya tan activa. Quiero a toda la gente encendida. Vos te das cuenta que rato es por vida. No puedo guardar ni a palo. Mi pana trae la manzana. Dejamos mordida. Yo clavo la rima. Tengo los flow. Rima tranquila, ¿te das cuenta, bro? Cómo te lo clavo con el J. Rey everyday poniendo play todo. Siempre lo clavo. Vos te das cuenta que lo hago mi hermano. Levanten las manos. Lo hago en castellano. Sonando salpado. Matamos. Usado volamos. Yeah, yeah. Sabe cómo le metió. Vos te das cuenta cómo es que voló. Cada vez que voy clavando rimas te das cuenta que no tienen que ponerme ni un tremolo. Revoló. La clavó. No paró. Dí, 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 disparó. Ah. No es como Dí, 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 dí. Oh. Ves como yo le doy. Wow. Cuatro elementos pesados. Tengo los flow que suenan volao. Tengo el yacho acá al lado y al público todo enamorado. Estoy con el oculón. Soy puro lo clavo. Toca broma. Es como el que voy. Lo hago así mi bro. Volador. J. Rey con usted you know. Con usted you know. Entro tranquilo el micrófone. Yo te lo tomo en tro en non. Saludo pa' el oki. Yo le digo y me dice oki. Ya más justo me estoy jodiendo por lo mío. Es que yo salgo de mi caserío. Ando despiendo todo el tiempo. Estoy joseando en el barrio mi hermano. Quiero comprarme ahora un vento. Todo lo que cuento mi hermano en verdad. Yo nunca vengo con los cuentos. Rapeo borracho. Rapeo con Cody. No se quien me come pero te lo hago. Tranquilo con yacho. Mi hermano un flow normal. Yo voy en contra la norma. Como te tiro freestyle la gente no encuentra la forma. Ando despiendo estilo yo no tengo oro. Pero voy a todos lados solo no tengo coro. Decime si quieres un freestyle que te haga un tema y también lo mejoro. Wow. Mi bro lo mejora. Tiene rima voladora. Quiero un ruido para J. Rey mi hermano en esta hora. Para mi mi bro la rompe maniga. Vos te daré cuenta que la parte es la esquina. Todos nos quedamos bumpeando el temato que tiene el bro da de Pini Farina. Ya. Sabes que le meto con estilo. Cheo pin pero rapeando tranquilo. Tiene los flow lo hacen el ritmo. Ya. Ya. Tengo mi ADN. Memme. LB. Un TNT. LMT. Un saludo pa' la TNG. Ya. Suena muy nuevo G. Ya. Ya. Fumo la OG. Guacho parece que a veces me trabo pero eso ni a palo no somos esclavos. Lo hacemos zarpado sueno el castellano y la corto ya porque estoy re fumado. Oh corda. Cucucu. Yo. Haceme una conecta. Dos. Codido tírame la respuesta. Las rimas que vienen es una fiesta. Vos te das cuenta que nunca suena molesta. Yo. Que llegó el flow. La gente ya se dio cuenta. Entramo con. Las rimas que metí. Vos te das cuenta que volamos sobre el beat. ¿Qué quiere que rapee? Somos los nenes que tienen el level Tienen el level, lo clava, vos te das cuenta mi pana Que nunca frenan por nada, tienen todas las coordenadas Yo, mucha, mucha rima, la gente no está ni preparada No para mi bro, me exijo, tengo los flow, yo los corrijo Estoy con el rusher, la rima la elijo Quiero un ruido pa' mi hermano, el frijo El frijo, en free lo tenemos de hijo Cada flow tiro bro, yo vengo desde morro Por eso que mi piquete está prolijo Oh yeah, mi bro tiene alto piquete Voy con el flow del 2000-2020 K.O. Bean pero popo, popo, potente Mata a los popo, bro, no se compromete Yo día a día me prendo una marihuana Mi manito ya come más de 20 Estoy en la buena energía, ya no pienso ni en los haters Vos te das cuenta que soy el MC Estoy con J.R.E.I. L.A.R.I. M.A.L.A.M.E. T.O. por ahí Voy volando con flow, Maggi Mano al aire de Tolopi Un saludo para el Mike Blanc Tengo el flow, lo hago cabrón La esclavo en el aro como Lebron Sueno piolón, no, somos del bron Yo mi respeto a mi bro sobre el son Mi respeto a J.R.E.I. Mi hermano de morón Yo Muchas gracias broda Ahora me hicieron que estamos en la ola Yo decía chao Y me decían chao Ahora dicen hola y me vengo tranquilo Tomaba, tomaba, tomaba En la plaza un vino Ahora tengo el piquete que es el más fino Y ha hecho tirarme un free clandestino O un beat que lo digo normal Como dijo el eco, dijo normal Yeah, no sé a quién me code Yo escucho como code Yeah, rapeando con el code Yeah Okay, 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 okay Yeah, uh, uh Hey yo, suena Hey yo, hey yo, uh Que yo pimpero cuando el ritmo tiene el mundo haciendo wow Los flow que yo te traigo son como de bow, wow No puede frenarme ni a palo like Westside Yeah Tenemos al fucking DJ loud Acá atrás poniendo ritmo Esto no es lo mismo Vos te da cuenta que es que ellos lo inventan Esto tiene protagonismo No puede parar ni a palo Vos te da cuenta que cuando rapeamos unirnos Lo que voy clavando dentro de los ritmos Todo lo que hago suena digno Yeah Yeah Lo hago en reggaeton, en hip hop Mi hermanito en el freestyle y siempre hago himnos Yo soy el distinto, en freestyle lo pinto Vos fijateme en el negrito con flow de griego O al revés Vos querés que lo haga como te ves Todos mis hermanos siempre están saliendo en la tele Le gusta el reggaeton Y yo de vacilón Ella quiere que yo le meta sazón flutal de don Oh yeah La clavamos como si fuera Tata Tiger Woods Yeah Estábamos atrás fumando Bad Goods Uh Tengo todo el flow, la calidad Like Uh Ey yo Ey yo Que 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 yo vi pero la clava Bro no para por nada Tiene el flow y la coordenada Toda la rima suena ordenada Yeah Lo hago tranquilo a toda hora Ni tengo que cantar porque traigo la onda sonora dentro mío Ey yo tranca no tengo frío Simplemente yo no tengo miedo ni tampoco hay lío Los dejamos tranquilo flow sobre el sonido Se hará para senpai mi hermano es bienvenido Pa'l estudio Lo hacemos tranca no lo repudio Vos te dan cuenta que suelo bien puro Son estos flow que congelan mercurio Yeah Ajá Parece que estoy inspirado Ahora lo dejo al rey minero ya estoy transpirado Yo Tengo el carro muy prendido no parado Los raperos me miran todos de costado Ando con el Cody Flow Ahora le trajimos un show Yo se que valgo en mi show Pero no me vendo hermano porque Tengo un flow de alto torque Si me ves en la tele o en la radio mami no preguntes porque Yo soy el guacho lindo Yo no me siento un brinco Pero fíjate mena la nena ya está en brinco Perreando y yo ando fumando la marihuana Me gusta hacer mi flow distinto como Tommy Hispana Yo soy el pibito que salió del barrio y desde chiquitito Yo no soño que no ser lo que está haciendo Y mama me felicitó Y hijo Yo soy la gente que Yeah Que siempre va a llegar por hacer todas las cosas bien Yeah Con el viacho rapeo hasta borracho Yo le dijo espérame un cacho que yo llego en 10 Uh ¿Qué me van a decir? Ey yo Shout out pa' Rey, para el Yair Oh Ey Sabes que lo hacemos muy high Un ruido pa' mi hermano Frijo entra en el mic Yo entro con el yacho y con mis guachos como quiero Manejando tanto flow te lo saco desde entero Todo lo mío no me cambio el dinero Yo no soy el favorito y ando con que yo fui plero También con el jota con fumamota los raperos Notas dicen que te explotas Yeah Caminando como quiere pa' mi trae Uh uh Poder piola está fumando como Roller Ray Lo hace como quiere está vestido Yeah Ey Negro tengo el flow como la microfibra En el micro Libra batallas bestiales como Ibra ¿Vos te das cuenta? Mi rima siempre suena Libra Algo distinto porque la música en buena vibra Está por acá en Argentina Maniga ¿Vos te das cuenta? Que es que yo la clava con todos los flow Que parece que vienen desde la esquina Todas mis niggas clavándole tiro lo hacen en la escena Todas mis niggas venimos de abajo Y ahora los pibes con alta cadena ¿Vos te das cuenta? Como la clavamos clavamos no para Ammonía Palo mi hermano cuando entramos a dispararlo en la tele Ya no como oh yeah Me meto de emboseado Tranquilo negro que estoy muy volado Sueno claro yeah Lo dijeron mi rapero bien Te lo mueves piola Está brillando demasiado mi chain Yo me siento como puedo No me siento un rey Solo te lo traigo Entro directo en el game Maravaca como lo haces Vienes jugando con base Rapper dicen soy que en mi clase Estoy explotando todas las bases Hijo de puta chapato la pista Soy un altimista Me tira en la lista Los raper me miran con cara turista Te grabo los trisos de freestyle Ey shit Te lo traes como quemas nego Ando con los míos No me olvido que estoy en el juego Te lo juro voy a morir como quiero Explotando en el stream TNG rompe record Dígalo Wow baby Muchas gracias guacho Ey loco alto respect Lo más importante que estamos Super happy verde Y lo más importante para decir de verdad Gracias a los brothers de la NG Por este pase de super Scooby Ey loco alto crack Alto crack Uh, tanto crack, Scooby, men. Eh, bro, super Scooby. Y aguante que la música argentina está toda en buena vibra, bro. Es por esa.